La Policía Nacional registra el despacho del presidente de Melilla por la trama de compra de votos. La Policía Nacional realiza desde primeras horas de este viernes diferentes registros en el Ayuntamiento de Melilla. Entre ellos, el despacho del presidente Eduardo de Castro y diferentes consejerías de la ciudad autónoma en busca de documentación, según informan fuertes policiales a Bob Populi. La investigación se encuentra bajo secreto de sumario y las primeras informaciones apuntan a que son nuevas diligencias relacionadas con la trama de la compra de votos en las pasadas elecciones municipales. La operación de este viernes está en curso y hay agentes desplazados en el Ayuntamiento de Melilla. Los investigadores de la Policía Judicial, de la Comisaría de la Policía Nacional, están registrando diferentes dependencias, entre ellas, como hemos dicho antes, el presidente Eduardo de Castro. Los agentes de Melilla han accedido en torno a las 9 de la mañana directamente al Palacio de la Asamblea con una orden judicial y lo que están viendo, los agentes, lo que están buscando es indicios de que el presidente de Melilla, que por cierto era del Partido Socialista, si no me equivoco, pues también estaría implicado en esta gran estafa electoral que pretendían en Melilla. Y aquí, claro, aquí ya se unen muchos elementos. Coalición por Melilla, un partido islamista que tenía relación con los edicios secretos marroquíes, miembros del Partido Socialista, el señor Sánchez y sus viajes ocultos a Marruecos, la cesión del Sáhara, etcétera, etcétera, etcétera. Y sobre todo que Marruecos, señor Dávila, estamos hablando de que pidió abiertamente un Estado de que se votara el Partido Socialista. Entonces, esto empieza a oler muy mal. Cuando dijo el Frente Polisario de que Marruecos tenía un plan para quedarse con Ceuta Melilla, parece que ya empezamos a ver por dónde, con lo visto bueno de Sánchez, parece que ya vemos por dónde iba ese plan. Dar un pucherazo en Melilla y convertir esa ciudad, controlado por un partido satélite de Marruecos, y convertir esa ciudad, digamos, casi como en la Cataluña del África, ¿no? En una ciudad ingobernable y sobre todo en una ciudad al servicio de un futuro de independencia. Esas son las consecuencias lógicas de un gobierno que es traidor al bienestar de los españoles y a España, en definitiva. Es un gobierno que, lo acabamos de ver, que ha atacado a la fresa en Huelva. Ha traído parlamentarios de otra nación para poner en riesgo nuestra agricultura de la fresa. O sea, es todo, ¿no? Ha entregado el Sáhara cuando teníamos precisamente la obligación de cuidar de los saharauis y de evitar que efectivamente esas aspiraciones expansionistas que tiene Marruecos llegasen a buen término. Y resulta que se lo hemos entregado tal cual. La dignidad de los saharauis, la obligación de ese protectorado, todo eso se lo hemos entregado. Es un gobierno que está gobernando con los excesionistas que han dado un golpe de Estado en Cataluña y que han dicho que lo van a volver a dar. Es decir, no es gente que se arrepienta de su crimen. Está gobernando con ETA Bildu, que no se han arrepentido de los atentados. Yo no he visto todavía los únicos pocos terroristas que se han arrepentido. Yoyes le asesinó la propia ETA, otro se ha salido de todo el mundo a Berchale renegando de ellos, pero el resto yo no lo digo que se arrepientan. Ese es el gobierno que tenemos. Entonces es lógico que haya traición absolutamente en todas y cada una de las decisiones que está tomando. No está trabajando por el bienestar de los españoles. Está trabajando por mantenerse en el poder y entregando a Girones lo que tenga que entregar con tal de mantenerse en el poder. Y Dios sabe qué. Hay que recordar que la mujer de Pedro Sánchez tiene mucha relación con África, con negocios. Sí, el África Center. El África Center. Y tenía una relación muy abierta con los lobbies de Marruecos. Y claro, es que al final el nepotismo, amigos, llega a grados insultantes. Pero yo se lo puedo decir. Es que Sánchez es carne de banquillo. Si en España hubiera justicia, si en España hubiera una separación de poderes como Dios manda, cuando este señor terminara su legislatura y entrara un gobierno en condiciones, se pondrían a investigar todas las atrocidades que ha hecho este hombre desde un mundo de vista jurídico. Y es que Sánchez, al final, se habla de rositas como se fue Zapatero. Nos dejó el país arruinado. Y ahora le tenemos ahí de embajador de Maduro, de jefe del cárter de Puebla, y haciendo y deshaciendo como quiere. Y Sánchez, pues lo que está haciendo es buscándose un futuro a costa de todos los españoles. Pues no. El futuro se tendría que buscar después de dar explicaciones ante los tribunales.